Fieles religiosos y sacerdotes agradecieron y aplaudieron al Cardenal Norberto Rivera en su último día como cabeza de la arquidiócesis primada de México. Al iniciar la tradicional misa dominical, el rector del recinto, Francisco René Espinosa, elogió en un breve mensaje las virtudes de Rivera Carrera y destacó los principales retos y problemáticas que el líder religioso enfrentó durante 22 años de arzobispado. Así, el Cardenal Norberto Rivera celebró su última misa y pronunció su última homilía. El día de hoy asumirá el cargo de arzobispo primado de México, Carlos Sallar Retes, quien se desempeñaba como arzobispo de Tlanepantla. Se prevé que la ceremonia de la toma de posesión del nuevo titular del arquidiócesis de México comience a las 10 de la mañana cuando recorra el Zócalo y arriba a la Catedral Metropolitana en donde repicarán las campanas y lo recibirá Norberto Rivera, quien pasará a ser arzobispo emérito de México.